Somos la voz de los vecinos en el Consejo Deliberante de Salta. Y desde este momento, por Aries, vamos a hablar de tus proyectos y necesidades. Porque somos un consejo que quiere estar a tu lado. Un consejo más cerca tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos Un Consejo Más Cerca Tuyo con Gochi Milanesi. Buen día, Gochi. Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, antes de ir al primer contacto, le vamos a decir a la audiencia que, bueno, si quiere contactarse con nosotros para contarnos algunos de sus problemas o necesidades, es al 3875-077-349. Y después vamos a dar algunas de las líneas de comunicación o vías de comunicación para que también se acerquen al Consejo Deliberante y planteen sus problemas y sus necesidades. Así es, tal cual. A quien nos está escuchando puede conocer todas las actividades que se desarrollan adentro del Consejo a través de la web cdesalta.gov.ar y de las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. También pueden acercarse, perdón, Gustavo, también presencialmente, ¿no? En la Avenida República de Líbano, 990, justo al lado del balneario Carlos Samena, que lo conocemos todos. Exacto, exacto. Bueno, y ya tenemos a nuestra primera invitada del día de hoy. Así es. Hoy va a estar con nosotros Cintia González, que es la encargada del programa Concejal por un Día. Bueno, la saludamos. Buen día, Cintia. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Gracias. Bueno, el programa Concejal por un Día es un programa que ya tiene, bueno, mucho tiempo y que cada vez se vuelve más interesante. Así que, bueno, queremos que nos cuentes, para aquellas personas que todavía no conocen de qué se trata, justamente cuál es el alcance de este programa Concejal por un Día. Bueno, el programa comenzó en el año 2000, con la resolución 217. Este año tuvimos unas modificaciones, lo enriquecimos un poco al programa, poniéndole cosas más importantes para la sociedad también, como la participación de las escuelas primarias, colegios primarios, terciarios y universitarios, ya que antes era solamente para el nivel secundario, cuarto y quinto año. Así que hemos ampliado para que todos puedan participar y conocer lo que es el trabajo del Consejo. Y este trabajo del Consejo, te interrumpo, este trabajo del Consejo que van llevando, ¿le informan solamente un trabajo legislativo, lo que están haciendo, las actividades, los servicios también? El programa en sí es el llevarle a los alumnos lo que hace el Consejo, lo que es el trabajo del Consejo, el trabajo del empleado del Consejo, cómo se maneja un concejal en el Consejo, cómo hace proyectos, cómo se trabaja con el área legislativa, las técnicas legislativas, y se le da un espacio a los chicos para que puedan mostrar proyectos, presentar proyectos, poder debatir, poder ser más partícipes como ciudadanos en la presentación de un proyecto. También se le da un espacio para que ellos simulen ser concejales. Ahora con la nueva resolución ellos van a tener una gestión de un año como concejales cuando juren a fin de año. Está previsto el inicio de las actividades ahora el 19 de agosto. Y el 25 de noviembre va a ser la sesión final, ya con todos los chicos preparados para que puedan debatir en una sesión simulada. Qué interesante esto, Cintia, porque uno de los reclamos que a veces nos llegan a la radio con respecto al funcionamiento del Consejo Deliberante Real es que a veces los concejales que asumen necesitan de un periodo de adaptación e incluso de preparación para conocer bien el métier del concejal y recién poder ejercer como tal. Y en este caso, bueno, este programa de alguna manera es una especie de formación para quienes en algún momento de la vida pueden llegar a ser concejales. Sí, bueno, tuve la experiencia de hablar con muchos docentes. Les interesa mucho el venir al consejo, ya que por ahí en los libros o en la formación que tienen ellos académicas llegan hasta el municipio en la intendencia, el ejecutivo. Entonces el chico no sabe dónde está el consejo, qué hace el consejo, qué es un concejal. Cuando vienen acá, aprenden, saben, y también la preparación para cuando vayan a votar sepan ellos a quiénes votar, se informan más, para qué sirve el concejal, qué es lo que hace que uno tenga la necesidad de elegir un concejal para representarnos como vecinos. Entonces el chico, él tiene la oportunidad de conocer y de ser concejal por un día. Entonces yo creo que los alumnos, los chicos, los adolescentes, aprenden haciendo. Y creo que esto es una buena práctica. Totalmente, además. Quizás algún día ellos puedan llegar a ser concejales porque les guste y no alejarlos de lo que es esto, ¿no? El trabajo legislativo y el interés que uno tiene por el vecino. También te quería decir, además, palpar lo que ellos están aprendiendo en el colegio, ¿no? Que es vivenciar lo que ellos han aprendido en las aulas, llegarlo hasta sentarse en el recinto y poder deliberar de lo que están hablando sobre un tema en particular. Creo que eso es importantísimo. Sí, bueno, nosotros la mayoría de las veces hemos trabajado con temas libres para que ellos puedan, según lo que vos decís, según lo que ellos estén trabajando en el colegio, en la escuela, puedan plasmarlo en un proyecto. Otras veces les proponemos un tema, como por ejemplo, que tuvo mucho éxito, también fue de bullying, el tema de bullying. Hicieron un protocolo, es un proyecto que en el 2019 fue remitido al Ministerio de Educación y fue un trabajo hecho por los alumnos de distintos colegios y ayudados también por las chicas de la oficina de acá de violencia de género, con el compromiso siempre de la coordinación general de acompañarlos y darles las herramientas para que ellos puedan trabajar. Así que fue una hermosa experiencia. También trabajamos con la municipalidad en conjunto para hacer todo lo que es relacionado al medio ambiente. Trabajamos también con el Colegio de Arquitectos para tratar temas de accesibilidad. También estamos buscando trabajar en equipo con otras instituciones y poder darle más herramienta a los chicos y darle una mejor formación a lo que es esto de ser concejales. Bueno, y por supuesto que resuelta siempre interesante la mirada desde los chicos, desde los jóvenes, desde los estudiantes, de los problemas que les interesan a ellos justamente y que se pueden plantear ahí como concejales por un día. ¿Qué tienen que hacer los directivos de las instituciones que desean participar de este programa? Tienen que mandar una nota por ahora, ¿no? Porque, bueno, la resolución fue modificada este año y siguen pasando los días, así que estamos solamente recibiendo notas o por el correo de Teatero Paso. ¿Cómo no? Que es concejalporundía.com.ar Concejalporundía.com.ar Nos mandan una notita por el correo o directamente se acercan y la presentan por mesa de entrada dirigida al coordinador general del consejo que se llama Luis Rodríguez. Y, bueno, ya nosotros los vamos anotando. Las visitas guiadas de los chicos o instituciones terciarias universitarias, podemos hacer una visita guiada. Ahora vamos a empezar con los chicos de secundario. Así que vamos a iniciar, como te decía hace rato, el día 19. Solamente van a participar ocho colegios por el tema del tiempo, porque el día 25 tiene que ser la sesión final. Así que por ahora inscrito cuatro colegios, me quedan cuatro lugares para que puedan inscribirse. Y ya el año que viene ya va a haber un formulario, va a haber inscripciones desde el marzo, así que van a tener más tiempo de poder inscribirse para participar. Perfecto. Y te hago una consulta, Cintia, que nos quedó acá. Nos están preguntando si cómo es el cronograma de ese día. Vos nos comentaste algo de una visita guiada, después ellos se sientan al recinto. ¿Cómo sigue eso? Las visitas guiadas son para los colegios primarios, secundarios, y terciarios. Bien. Solamente los colegios secundarios participan en sí del programa que se divide en varias etapas. La primera etapa es la visita al consejo. Tienen una charla sobre técnica legislativa, que es el consejo que hace el concejal. Los concejales los reciben, los saludan, les dan la bienvenida. La segunda es una reunión preparatoria donde ellos presentan sus proyectos. Nosotros se lo vamos, digamos, armando un poco más técnico al proyecto para que lo puedan presentar. Los otros alumnos lo conocen. En estas reuniones preparatorias solamente vienen dos alumnos por colegio como representantes, que son los que jurarían como concejales. Después vienen a otra reunión donde ya ellos eligen las autoridades, presidente, viceprimero, vicesegundo, secretario legislativo, para poder hacer la sesión final, que es el día 25. Van a tener un diploma por participación, tanto los alumnos como los docentes que participen, y está previsto darle un premio a los chicos que va a ser evaluado por las comisiones que están integrando el equipo de trabajo, que es la Comisión de la Mujer y la Comisión de Cultura y Educación. Ellos van a estar evaluando, se evalúa asistencia, se evalúa participación activa, innovación de proyectos, alcance de la iniciativa, pertinencia de la propuesta, perspectiva de inclusión, sustentabilidad, investigación legislativa. Todos esos ítems tienen puntos, tienen puntajes, y ellos van a evaluar y van a ver el proyecto y van a elegir un colegio ganador. De todas formas, todos los proyectos se van a presentar por mesa de entrada para ser tratados en la comisión que corresponda. Está bien. Interesantísimo. Bueno, le agradecemos a Cintia González, la encargada del programa Concejal por un Día, del Consejo Deliberante, que hace esta invitación, bueno, a los colegios, instituciones, para que participen de este programa, y los chicos puedan saber de qué se trata ser concejal. Así es, interiorizarse un poco de lo que hace el Consejo, conocer a los concejales, por ahí está muy bueno saber... ...tener ese contacto, así que te agradecemos un montón, Cintia. No, gracias a ustedes, y bueno, espero que todos los alumnos se copen y se empiezan a inscribir. Exacto, ¿no? Porque de allí pueden surgir ideas interesantes para solucionar problemas que en un principio les puede interesar fundamentalmente a los estudiantes, pero que se traslada obviamente a toda la sociedad. Gracias, Cintia. Exactamente. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Cintia González, entonces, la encargada del programa Concejal por un Día. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Y qué bueno lo que describió respecto de los temas que ella recuerda, por ejemplo, ¿no? El bullying. Nos ha dicho medio ambiente también. El cuidado del medio ambiente, ¿eh? Exactamente. Que son temas que le vienen interesando mucho a los chicos de ahora, de hoy en día, sobre todo el bullying que vemos que frecuentemente está en las escuelas. Y que es un problema que ellos mismos sufren a diario, ¿no? Totalmente. Así que bueno. Bueno, vamos a hacer... Se nos fue el primer bloque. Exactamente, Gochi, ¿eh? Bueno, hacemos las noticias y volvemos. Seguimos en un consejo más cerca tuyo. Bueno, y ahora con otro invitado, Gochi. Así es. Vamos primero antes a hablar de los servicios que ofrece el Consejo Deliberante. Tiene asistencia y asesoramiento gratuito en violencia de género, asistencia a víctimas de siniestro briales, una oficina de mediación para resolver conflictos de manera pacífica y atención al vecino para responder todas las dudas sobre trámites municipales. También esto se le suma a la Defensoría del Pueblo, que está en el edificio ubicado en 25 de mayo, justo a esquina Entre Ríos. Y por esto tenemos como invitado al señor Federico Núñez Burgos, que es el Defensor del Pueblo. Lo saludamos. Buen día, Federico. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta es en qué situaciones justamente un vecino puede acercarse a la Defensoría para hacer su consulta. Bueno, mirá, las Defensorías del Pueblo nacen justamente como una garantía que tienen los ciudadanos de que las decisiones públicas, una decisión pública, una ley, una norma, un reglamento, que pueda afectar colectivamente a los vecinos, ¿no es cierto?, según una última, la Defensoría del Pueblo, según una última instancia de control, ¿no es cierto?, de que esa situación que se pueda generar no sea justamente nociva o negativa para los vecinos. Entonces, en principio, las Defensorías del Pueblo nacen, como te decía recién, como el último espacio de control de que las decisiones públicas no van a generar ninguna afectación negativa a los ciudadanos. A medida que ha pasado el tiempo, las Defensorías también han ido ampliando sus funciones y no solamente pueden los ciudadanos recurrir a la Defensoría del Pueblo cuando hay una decisión administrativa que puede provocar algún daño, sino también cuando hay, por ejemplo, acciones de parte de privados, alguna empresa que por su funcionamiento genera alguna, por ejemplo, contaminación ambiental, algún privado, algún particular que por su acción, digamos, genera algún daño colectivo, bueno, en ese caso también puede venir a la Defensoría del Pueblo a que, bueno, veamos de cómo se pueden reencaminar ese tipo de situaciones. Entonces, cuando hay un problema que afecta, por ejemplo, la prestación de servicios públicos, luz, gas, transporte público, agua, bueno, en esos casos la Defensoría del Pueblo, digamos, es la última instancia también que tienen los vecinos como para acercarse, ver la situación, tratar de, digamos, ordenarlo para que los efectos no sean nocivos, ¿no? Y, por supuesto, siempre queda abierta la vía judicial, pero, bueno, por el perfil que nosotros le damos a la Defensoría, tratamos de que primero las soluciones sean alternativas, pacíficas, bueno, y en última instancia, ¿no?, los procesos judiciales. En este último tiempo estaban teniendo también por disposición del Consejo de Liberante habilitaron un canal donde los vecinos podían hacer sus reclamos a quienes se habían visto afectados por el cobro de la parcela urbana. ¿Cómo salía la palabra? Parcela urbana, sí. Exactamente. Mirá, ese es el ejemplo más claro, digamos, sobre una decisión, ¿no es cierto?, que ha tomado un organismo público como es el organismo de recaudación en torno a la situación, digamos, que se generó por la parcela urbana, bueno, en donde la Defensoría hizo su opinión al respecto y a partir de esto el Consejo de Liberante nos solicitó intervenir en la cuestión, habilitando un canal de reclamos, ¿no? Porque, bueno, hemos hecho varios pedidos de informe, el Consejo de Liberante también hizo varios pedidos de informe para tener una noción clara de cuál era la afectación, cuál era la cantidad de vecinos que estaban siendo afectados por la decisión de la administración, qué zonas habían quedado afectadas y de qué manera había quedado afectada. Bueno, a partir de eso nosotros lo que hicimos, y en conjunto con el Consejo de Liberante, fue habilitar, por supuesto, un canal de reclamos. Este canal de reclamos lo puede encontrar en nuestra página de Facebook, que es Defensoría del Pueblo de Salta, en Facebook, y a partir de allí, cliquean, se habilita un formulario en línea y con datos muy simples, digamos, nosotros ya tomamos el reclamo, y bueno, y en función de esos reclamos, ¿no es cierto?, vamos a trabajar lo que pueda ser un planteo colectivo, bueno, para que se resuelva definitivamente esta situación que ha generado tanto malestar y tanta incomodidad, ¿no? Una de las principales necesidades que tiene la gente en estos últimos días tiene que ver con información acerca de cómo tramitar los subsidios para mantener, mejor dicho, los subsidios que otorga el Estado. Ustedes están haciendo un trabajo en territorio con este tema, ¿no? Sí, nosotros en lo que va de estos días debemos tener alrededor de dos mil, poco más de dos mil subsidios cargados, pueden acercarse por nuestras oficinas de 25 de mayo, esquina Entre Ríos, esto también es un trabajo conjunto con el Consejo Deliberante, hemos habilitado nuestras computadoras y las bocas de atención de la Defensoría para que, bueno, que todos los ciudadanos que no dispongan de Internet, que no puedan hacer el trámite, que no lo sepan hacer por la web, puedan venir por nuestras oficinas y entonces nosotros colaboramos para completar el formulario. Para esto tienen que traer el documento actualizado, deben traer también, actualizado porque en ese documento figura el número de Quill, y también nos solicita el número de Quill. El número de Quill de todos los mayores de 18 años que viven o que integran el grupo familiar, es decir, que viven en la misma casa, les pedimos que traigan también una boleta de la luz y del gas si disponen, porque necesitamos ver los números de cliente y el número de medidor. Y muchas veces vienen con las fotocopias o las intimaciones de cobro, vieron que a veces nos llega, pagamos, bueno, fue el término, entonces vamos a pagar con la notificación ya del último vencimiento, y en esas no está el número de medidor. Entonces le pedimos, por favor, que traigan la boleta física del servicio, si hay algún miembro del grupo familiar con discapacidad, el certificado de discapacidad, y con esos datos ya se completa el formulario, el resto es una declaración jurada bastante simple, a donde nos preguntan los niveles de ingreso del grupo familiar, la cantidad de personas que viven en esa misma familia. Una cosa importante es que tenga en cuenta el usuario, el beneficiario, que no es necesario que sea el titular. Muchas veces nos consultan, ¿qué pasa si soy el inquilino? Bueno, completa igual, o sea, el inquilino completa con el domicilio donde está viviendo. Entonces nos dicen, bueno, pero la factura no le diga mi nombre, no importa eso, pero lo importante es quién paga en este caso, si usted es el que paga, entonces usted es el que complete el formulario. A veces nos preguntan, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, el domicilio era de mi papá o de mi mamá y ambos fallecieron y está en proceso y no estoy todavía como titular del domicilio? No pasa nada. Si usted vive en ese domicilio, se lo carga igual con ese domicilio. Y el dueño de la propiedad, en el caso de un inquilino, por ejemplo, el dueño de la propiedad, tendrá que completar su propio formulario en donde corresponde, en el domicilio donde está viviendo. Entonces no habría problema ahí. Bien, bien, clarito, clarito. Muy claro. Te cuento que estamos trabajándolo, perdón, porque también ya vamos a elevar nuestra recomendación también, porque la verdad es que hemos escuchado en estos días que ya se quiere poner en marcha la segmentación. Y nosotros nos oponemos, pero totalmente, a que se ponga en marcha la segmentación. Primero porque no están terminados de recabar toda la información. Si la Secretaría de Energía no tiene toda la información que necesita, para poner en marcha la segmentación. Es decir, lo que significaría para muchos salteños la quita del subsidio nacional. Entonces, nos parece que es totalmente inapropiado que se ponga en marcha ahora. En segundo lugar, nos parece también que esto tiene que ser notificado recientemente a los usuarios. O sea, no puede ser una resolución de la Secretaría de Energía y a partir de mañana me cambian las condiciones de mi facturación. O sea, nosotros estamos completamente en desacuerdo que esto se ponga en marcha hasta que no estén censados o relevados, por lo menos, más del 90% de la población de todo el país, especialmente lo que nos preocupa en el Salta, que sea notificado recientemente a aquellas personas a las cuales se les pueda llegar a quitar el subsidio. Porque si no, es una inestabilidad muy grande. Así que estamos trabajando en esa línea. En esto nos pareció bastante acertado la posición del ente, que le pide a la empresa de esa, que obliga a la empresa de energía eléctrica a no modificar sus tarifas hasta que esto no esté definitivo. Así que estamos trabajando en esta misma línea porque, bueno, entendemos que no se puede aplicar una medida sin tener por lo menos el relevamiento de más del 90%, al menos el 90% de la población. Bien, claro, que es para lo que se hizo. Bueno, muchísimas gracias Federico. Nos quedamos sin tiempo ya en el programa, pero le agradecemos por todos los datos que nos dio. Y bueno, lo invitamos a continuar compartiendo con nosotros en otra oportunidad del programa. Un gusto, como siempre. Buen día. Federico Núñez Burgos, el defensor del pueblo y nos vamos, Gochi. Y nos vamos, nos quedamos así de sin tiempo. Hoy, este día, fue bastante interesante. Fuimos a aprender lo que hace el concejal por un día y, bueno, también de servicio de que brinda a la Defensoría del Pueblo. Exactamente. Bueno, nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. Sí, el miércoles que viene a las 9.45 en... Un consejo más cerca tuyo. Un consejo más cerca tuyo. Un consejo más cerca tuyo. Un consejo más cerca tuyo.